Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. ¿Cómo andan, profesores? ¿Qué andan haciendo por acá? Usted que viene de vez en cuando, cuando quieren. Esto es un reproche, ¿eh? Buenos días, Emilio. ¿Cómo le vas? Hola, Emilio. Obviamente vinimos a hablar del partido, del miércoles. ¿Cómo nos robaron el partido? ¡Qué horror! ¿Cómo le robaron a San Lorenzo el triunfo? ¡Qué feo que estuvo acá! Sí, muy mal. ¡Qué feo! Pero no vamos a estar ahí. No, no. Vamos a hablar de otra cosa. Alto nivel de precipitaciones de los ojos de los hinchas de San Lorenzo. No paran. Este señor que se está despidiendo de nosotros, ¿se está mandando a mudar ya? ¿Cómo es una cosa de eso? Están así desde el sábado del día. Los paseamos. Le dimos un paseo, finalmente. El bar lo salvó de la derrota. Eso que estamos últimos en la tabla. ¿Estamos últimos, sí? Estamos últimos. ¿Qué pobre ese hermano es? Sí, perdón. ¿Cómo estamos acá? San Lorenzo está en otra cosa. Está en club completo. Triunfos en vole, en varios deportes más, disciplinas, en tenistas. Son importantes. He visto solamente fotos. ¿Qué lo sé por acá? Eminentes profesores de historia. Licenciados de historia. Volvemos con el diario del lunes. Licenciado todavía no. La tesis está en proceso. Usted no sabe, pero está. Usted no sabe, pero ya está. Ya está licenciado. Bueno, volvemos con el diario del lunes, el programa más intermitente de historia y política. Como corresponde un viernes. Magnífico. Exactamente. Y hoy elegimos un tema que se trata sobre el peronismo, particularmente sobre lo que fue la experiencia de la renovación peronista durante la década del 80. Ajá. Así es. Vamos a hablar de qué fue primero para ubicar en contexto, porque cuando poníamos el flyer algunos nos preguntaban de qué hablan concretamente cuando se habla de la renovación peronista. Es algo de acá Misiones, algo que dicen... De partido de masa. Claro. Es algo que son todos los que vienen después de Perón. Y no. Bueno, vamos a ir aclarando un par de cosas, porque es un tema también muy poco estudiado. Ajá. Es algo importante para entender la llegada de Menem, a su vez. Y es un tema que nos interesa bastante a nosotros, sobre todo en este último tiempo. Diría no solo de Menem, sino del peronismo para adelante. E incluso hasta hoy en día vemos figuras de esa renovación bastante vigente. Es capaz uno más en las sombras, tipo Manzano, pero siempre ahí vigente. En lugares de importancia. La llamada renovación peronista fue creada ya por el 85, después de la derrota del 87. No, del 83. En el 85 fue creada por un grupo de dirigentes que querían sacarse encima dos o tres cosas. Una, los gremios, la vieja guardia sindical. Otra, un sector del peronismo nada proclive al diálogo con nadie. Y buscar seducir a un volante un tanto independiente, un votante no tan peronista. Tenían como bandera a un señor llamado Antonio Cafiero. Enferente había un señor llamado Carlos Saúl I Aníaco. Y nuestra provincia apostó en el gobierno de Julio Humada por Cafiero a pleno. Mal. Había adjetivos de Humada que eran terriblemente fuertes, releyendo los diarios de esa época, en contra de Menem. Acá solamente el Negro Torres se embandeló con federalismo y liberación, con muy poca gente. Y por ello le dieron luego yacetá para que manejen el gobierno de Carlos Saúl I. Pero acá el humadismo y el peronismo, todo puerto, todo el mundo, era cafilista a la primera hora. Que lo siguió siendo hasta medio de la derrota. En poco tiempo voló el coso y todos fueron sequetengues, sequetengues, que siempre fuimos compañeros. Y la renovación peronista quedó un tanto menguada cuando no absorbida por la economía del gobierno y por, como dijo José Luis Manzano, el ayudar a la corona. Voy a ser dedicado en esto. Pero esa fue la renovación peronista del ochenta y pico. Duró un suspiro. Después se menemizaron con una velocidad que te impresionaría. Sí, sí, sí. La migración de la gran mayoría, si no todos, digamos, del cafierismo, de la renovación, fueron con Menem. Pero también hay que decir que Menem fue parte de la experiencia de la renovación peronista en un primer momento. Más o menos 20 minutos. No, después llevó bastante de milo, pero también nos ayudó bastante porque en lo que refiere a investigaciones sobre ese periodo acá en la provincia de Misiones, no es que hay demasiado, no hay demasiado escrito sobre la renovación peronista en Misiones. Que acá no llegó, era un fenómeno netamente urbano. Es que... Era un fenómeno que era directamente sacarse encima a algunos votantes y sacarse los gremios de encima. Por eso todo estaba en favor de lo que había, los maricales de la derrota del ochenta y tres. Eso quería sacarse encima. Pero después comenzaron a pelear. Si tú me hablas de que Menem renovó algo del peronismo, me asombraría el Menem con Poncho y Barba. El Menem que luego fue en gobierno, sí, no tenía nada que ver con el peronismo antiguo. Por encima, por debajo, sí. Pero el Menem del ochenta y pico con Poncho, era un caudillo riojano que decía Facundo Quiroga, que él quería hacerlo por otro lado, ¿no? Y no renovó nada. De hecho, se alió hasta con los Saadi, que era lo más rancio, el peronismo un tanto feudal que tuvo la Argentina. ¿Tuvo o tiene? Bueno, usted tiene que ver. Ahí también está la idea que vamos a ir desarrollando, de ver, bueno, quién era parte de esa renovación peronista, que era un grupo homogéneo, o había gente que venía de todos lados, o gente incluso se fue sumando. El caso de Humada es alguien que se suma también para tener mayor competitividad en las elecciones luego de haber perdido el ochenta y tres. O sea, no es que estuvo desde siempre, sino que vio más como una estrategia para poder competir en las próximas elecciones a gobernador y termina ganando por menos del uno por ciento en esas elecciones del ochenta. Dos mil votos. Sí, menos del uno por ciento, que demuestra que eso de hacer frente y de sumarse también a la renovación, le terminó sirviendo para ganar ajustadamente al radicalismo en esa época. Empezamos por el comienzo. Como dijiste, la renovación peronista va a ser como hija de la derrota del ochenta y tres. El peronismo no había perdido una elección hasta esa época, entonces significó un golpe bastante fuerte a un peronismo que venía ya debilitado luego de lo que fue el proceso de dictadura militar. Tenía la juventud debilitada y, por otro lado, el peronismo no había renovado sus cuadros en los sindicatos y demás, que ya también estaban bastante debilitados hacia la época de la vuelta de Perón. ¿Aquí era un peronismo sin Perón? Claro. ¿Era todo nuevo? Totalmente nuevo. Y la renovación, como hija de esa derrota, va a ser la expresión de un momento político de reconfiguración del PJ, que buscaba, Partido Justicialista, ¿no? Que buscaba devolverle la competitividad al peronismo, devolverle la competitividad luego de esas derrotas a tener en el ochenta y tres, y también creo que en el ochenta y cinco no le va muy bien en las elecciones. No. Así que luego de esas dos derrotas es como se empieza a reconfigurar. ¿Y tenían...? ¿Qué derrotas? ¿Cuál otro? El 84. Donde justamente Sadi fue el hombre puesto por el peronismo para defender la postura en contra de la firma de acuerdo con Beagle, y el plebiscito fue una derrota brutal para el peronismo en toda la Argentina. El 85, luego llegar... El 83, el 84, el 85, tres años seguidos de derrotas, ahí pusieron las pilas y las barras en remojo. El 85 le sirvió más que nada como una interna para dirimir sus disputas hacia adentro en algunos distritos, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por fuera, Cafiero no había podido entrar en el aparato partidario que era dominado por Herminio Iglesias, uno de los principales responsables, culpables de la derrota del peronismo en el 83, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, él por fuera, junto con la democracia cristiana y el partido intransigente, ¿puede ser? Sí, el PI. Y el partido intransigente van a esas elecciones legislativas que si bien pierden contra el radicalismo, le ganan por una buena diferencia al herminismo. Sin dudas, eso es muy importante para entender también cómo se consolía la renovación peronista, porque hay una idea en el 84, es rechazada por la conducción del PJ, luego no le dejan entrar a un congreso, no lo acreditan también a... Unas de garrotas. Lo que hace que terminen haciendo una mesa paralela para después ser reconocidos. En esa época los derrotazos eran realísimos, hoy en día eso era normal, pero sí, la mesa afuera fue curiosísima, lo de no poder hablar al congreso partidario, se veía venir. Sí, ¿no? Ya estaba muy caldeado. Y como veían, dentro del partido iba a estar bastante complicado acceder, es que deciden armar listas paralelas entre la de Cafiero en esa época, que termina triunfando inclusive sobre el peronismo, no así, sobre el radicalismo. Así que más o menos eso van a ser los inicios del... Repasamos desordenadamente, pero se fue entendiendo, los inicios de la renovación peronista, que bueno, el 83 derrota, el 84 derrota, vamos a decir, y el 85 también, y en el medio de eso ya se va formulando la interna, donde se empieza a cuestionar a estos mariscales de la derrota, se empieza a cuestionar a los dirigentes de los sindicatos, y se empieza también a establecer negociaciones. Un punto importante que va a tener la renovación peronista es que va a militar fuertemente por las elecciones internas mediante el voto directo de los afiliados. Eso va a ser una bandera importante y vamos a ver que siempre se suele ver como que es algo que de lo nacional pasó a las provincias, pero sin embargo fue totalmente contrario, sino desde los distritos empezó esto del voto directo y termina consolidándose en las internas para presidente entre Menem y Cafiero. Lo que sirve para consolidarse a nivel nacional esta nueva metodología de elección de los representantes dentro del PJ fue también un germen que nació dentro de la renovación peronista, Carlos Saúl I, ya que la ruptura definitiva con la renovación y con Cafiero va a ser en el 86 porque Menem y su fuerza, federalismo y liberación, asista a un congreso partidario presidido por Sadi y qué garantía le dio Sadi esa confirmación de que las elecciones a candidato a presidente del PJ iban a ser por el voto directo. Entonces ahí se termina de consolidar esa estrategia del Menemismo gracias en gran parte a lo que le dio el impulso a la renovación que fue esa separación con los sindicatos y lo que se denominaba la ortodoxia. Dentro de la renovación también hay una figura muy importante en Córdoba que era de la Sota, Juan Manuel de la Sota, quien fue gobernador de la provincia ya recién en el 99, pero en ese momento fue la figura que empezó a conducir el peronismo en Córdoba y él va a ir como candidato a vicepresidente en la fórmula de Cafiero, pero le va a restar bastante, ¿por qué? Porque de la Sota era el que se agarró más con los sindicatos y le decía la patota sindical, o sea, tensó tanto la Sota que fue casi imposible recomponer los lazos con los sindicatos mientras que Menem fue muy hábil y desde el minuto uno empezó a tejer lazos con estos herministas, con estos sindicatos que quedaron relegados, que en el caso de la provincia de Buenos Aires manejaban distritos muy importantes, manejaban la NUS y la Matanza y Dualde, que fue un renovador de primera hora, era de Lomas de Zamora con Carpinetti de Florencio Varela. Estamos hablando de cuatro lugares claves del conurbano donarense que iban a inclinar la elección para Menem en el distrito de Cafiero. Y Dualde se decía que tenía un 20% del padrón de Buenos Aires, aproximadamente lo manejaba él. La figura de Dualde es clave para entender el triunfo de Menem posteriormente, va a ser una figura clave en la renovación peronista cuando en el 83 son derrotados. El peronismo, su estrategia para organizarse es a través de un foro de intendentes que lo va a presidir Dualde y se va a no solo conformar como el vocero de todos los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, sino también como un... o sea, eso va a ser un espacio donde se van a organizar, donde van a intercambiar. Y Dualde va a consolidar su liderazgo, quien era un abogado del sindicato de los municipales. A mí me parece interesante que el espejo en el que se miró la renovación peronista era el espejo de Alfonsín. Y es lo que decíamos en el 83, ellos pierden más o menos con una fuerza que venía a cambiar el radicalismo, venía con la renovación del radicalismo. Renovación y cambio. Claro, con lo de Alfonsín. Y esa derrota termina siendo que también dentro del peronismo se genere un movimiento interno que inclusive pida democratizar un poco más del partido, que tenga como bandera al voto de los afiliados, discutir algunas decisiones y demás. Y que hable de democracia, sobre todo por ahí el sector más centro-izquierda, más socialdemócrata, que mucha gente de la renovación peronista entre Dos Grosso, De La Sota, Cafiero, se reconocían como tales. Entonces, hablaban de conceptos diferentes, pero dentro de la tradición peronista. Por ejemplo, la comunidad organizada, ellos venían a decir que ahora lo que había era la comunidad pluralmente organizada. Llegó una ola de democratización al peronismo en ese entonces, pero también porque el pluralismo como principio y como procedimiento se había instalado en 1983 con esta reconstrucción democrática. Entonces, como decías vos, Emilio, al principio, con esta intención de buscar un nuevo votante también, los independientes, clase media, van a transformarse los discursos, se va a guardar un poco la simbología y eso le va a permitir volver a ser competitivo, pero también es como eso que, por decirlo de una manera, fue la cura, los terminó enfermando peor a los peronistas renovadores y sobre todo a Cafiero. Claro. Se repitieron las patillas, cambiaron las cosas. Había una palabra dando vuelta a la socialdemocracia en el camino. Bueno, se querían todos adjudicar, firmar compromisos, el peronismo salió del país, pisó a otros lugares, se involucró también, hasta llegar a andar dando vuelta por cerca de la internacional socialista. Pero fueron tiempos muy lindos, de mucho fervor, que curiosamente en poco tiempo se enterraban y se olvidaban rápidamente. Manzano, había tipos brillantes dando vuelta por ahí, diluidos en la historia tremendamente. O sea, la vieja guardia peronista olvidó la marchita al punto que hoy ya no la cantan más. ¿Viste cuándo? Tanto renovaron, sí. Tanto, tanto, sí. También esta idea de que no se lo ve como un proyecto político dentro de una línea interna, sino que era más una cuestión de estrategia política para recuperar la competitividad. Entonces la renovación por ahí no va a tener tantos problemas en ir cambiando los planteos, sino que lo que va a buscar siempre es tener competitividad en las elecciones. Claro, y sobre todo buscaba esta nueva metodología que era el principal eje unificador. Porque, por ejemplo, la renovación peronista de los grandes centros urbanos, Grosso, Capital Federal, Cafiero, Provincia de Buenos Aires, de La Sota, Córdoba, van a tener esta impronta más cercana a la socialdemocracia. Pero en las provincias del interior, como por ejemplo La Rioja, donde Menem era el que conducía, otros gobernadores que tenían, La Pampa, además, eran los caudillos de siempre, como decías vos. Entonces era un conjunto muy heterogéneo que ya al nacer también tenía ese germen que lo iba a terminar destruyendo como experiencia política. Era el huevo de la serpiente que estaba germinando. Menem armando federalismo y liberación y demás. Bueno, todo esto va a estar acompañado de un proceso más estructural. Pensemos la herencia de la dictadura, la desindustrialización del país. Por eso también los sindicatos, más allá de su voluntad política, iban perdiendo su poderío político. Y estos políticos profesionales, que por ahí en el peronismo no estaban tan arraigados, estos elencos que venían de las universidades, los profesionales, los abogados, los médicos, los técnicos. De la rosca. Los de la rosca van a ser lo que van a liderar este proceso del peronismo territorial, el peronismo clientelar, donde ya no era la defensa del derecho de los trabajadores, sino llevarle alimento a la gente más pobre a través de la distribución de los recursos públicos. Venimos en dos minutos y continuamos. Dale, dale. Si en dos frases cada uno me cierra el bloque por hoy, me satisface y alegra mucho. Es nada el tiempo que tengo. Renovación peronista de los años 80. ¿Queda algo de aquello? Podemos cerrar diciendo que por ahí alguna de las estrategias de Menem antes de llegar, que por ahí en su primer momento cuando busca ganar la interna, él prioriza lazos que tenía personales anteriormente, y prioriza el lazo con los excluidos de la renovación, pero también suma a los que estaban en la renovación y no habían sido tenidos en cuenta. Y luego, una vez que tiene que competir para la presidencia, sí viene y dice hay espacio para todos, y suma a todos los cuadros de la renovación de Cafiero. Trabajo para la casa, pídame cómo entró Bungi y por en el camino. Dale. Bueno, y la otra, son dos frases para cerrar. Bueno, Cafiero en el 87 deja a Dualde en segundo lugar en la lista de diputados nacionales, eso genera el quiebre definitivo entre ellos. Y la estrategia, otra estrategia de Menem fue encargarse de ir a militar con su caravana, con su Menem móvil, yendo a visitar afiliado por afiliado, cuando Cafiero, más estilo podemos pensarlo, una comparación a la interna junto con el cambio, trataba de sumar fotos con los dirigentes acá, fotos con dirigentes allá, pero después los ojos... No lo he conocido. No fue presidente nunca, pero mal no quedó el canciller de Cafiero. Chicos, buen fin de semana para ustedes. Muchísimas gracias, Emilio. Grandes profesores. Esto fue con el Diario del Lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, Spotify y YouTube.